Hola super creativos, me pidieron los números y los símbolos con tipografía de encanto y aquí se los dejo con gusto, son del 0 al 10 y los signos más utilizados como de interrogación, exclamación, comillas, diagonal, grado, paréntesis, punto, coma, punto y coma, guión, dos puntos, cochete, llave, tres puntos, arroba podrás descargarlo gratuitamente en la descripción si necesitas algún otro símbolo, póngalo en los comentarios para que yo lo haga nos vemos muy pronto